¿Cómo te va a dar el buen día? Buen día para vos, buen día para todos hoy en el piso. Es cierto, no está tan fresca, en realidad esta primera mañana no está tan fresco, pero pasada las 7 de la mañana, ahí comienza a descender más aún la temperatura, 7, 8, la sensación térmica por lo menos es distinta. Bueno, fíjate lo que es vivir en Chile al 600, esto es Chile 650. Un árbol que ha sido podado y que han tirado todas las ramas aquí al costado, pero vamos a hacer un zoom un poquito para acercarnos a lo que en realidad se ha hecho un dique, se ha levantado un tanto el pavimento y toda el agua servida que viene desde Avenida Siria hacia esta zona, ya vamos a ver cuando pasan los vehículos, se ha formado como un dique. Es realmente importante cuando por allí en el transcurso de la mañana, fíjate, ahí pasa un vehículo, mirá, mirá, ahí se va a poder observar, fíjate lo que se ha levantado el pavimento y el dique que se ha formado de agua servida, esto no es nuevo, esto tiene un tiempo importante, realmente vivir en esta zona es un tanto insalubre, más allá de lo que vemos, no sé, podaron un árbol, tiraron todo aquí en la calle, total, cualquiera que haga lo que quiera, está esto otro, ni decirte qué ocurre cuando muchas veces fluye mucha agua desde Siria, principalmente en lo que es Siria y Bolivia, esa es una esquina donde lamentablemente también se concentra mucha agua, pero bueno, esto en realidad no es nuevo, tiene mucho tiempo, hace tiempo ya que la gente nos ha pedido, fíjate, pasa otro vehículo y se va a ver de nuevo cómo tienen que descender la velocidad los vehículos para poder pasar justamente por este mini dique que se ha formado acá porque, bueno, el agua servida corre desde Siria, baja desde Siria y llega hasta este lugar donde está levantado el pavimento y bueno, se forma esto, ¿no?